¿Está bien? Sí. ¿Me alcanzo a escuchar todo? Porque hay muchas voces. Después de 10 años, don Gilberto volvió a recuperar los sonidos. No baja. ¿No? Bájale más. La instalación de un auxiliar auditivo le permitirá escuchar de nuevo, ya que comenta, con el paso de los años, el silencio se volvió parte de su vida. Por necesidad, tuvo que aprender a leer los labios, pero no era suficiente. Se le dificultaba entender, más aún, entablar una conversación con su familia. Y tras una larga espera, don Gilberto Ortiz, de 80 años de edad, recibió este día tan ansiado aparato. Sí escucho las voces, pero no sé lo que dicen. Las oigo, pero no. Lo que sea directo, golpes, así. Sí oigo bien, choques, los oigo, pitar. Pero las voces, a muchas veces yo no sé lo que dicen, mejor le digo. Y ahora con el aparato, ¿cómo le va a ayudar? Hombre, parezca bien, a ver, por favor de Dios. ¿Va a escuchar de más ahora? Va a escuchar de más, yo creo. Don Gilberto fue una de las 62 personas beneficiadas con el regalo de un auxiliar que donó el Centro Auditivo Especializado en coordinación con DIF Hermosillo. Habitantes que residen en 29 colonias de esta capital y en 47 comunidades rurales. Abuelos que comenzarán de nuevo a escuchar los sonidos que brinda la rutina diaria. Con imágenes de Francisco Ruiz, Sinti Limón, Noticias Telemax.